Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados para hacerte un collar Los ayer, una mañana en la bruma Cuando caminaba en cual inmenso mar Privilegio, te agradezco al cielo Juro que ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un compre dorado Es mi única fortuna y te los voy a dar Pero los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados en el fondo del mar Privilegio, te agradezco al cielo Te agradezco al cielo Porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un compre dorado Es mi única fortuna y te los voy a dar Pero los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados en el fondo del mar Yo los guardo en un compre dorado en el fondo del mar Yo los guardo en un compre dorado en el fondo del mar Yo los guardo